Muy buenas tardes, noches, gracias por seguirnos en este programa en vivo Arenga Política como cada martes, doy la más cordial bienvenida una vez más por tercera ocasión a nuestro invitado especial, el diputado federal Riu Rivera, muy buenas tardes, noches, diputado Buenas tardes, gracias, gracias por la invitación, buenas tardes, doctora Lopita, amigo Joaquín, por supuesto, Néstor, muchas gracias por la invitación y es un gusto, un placer estar aquí con ustedes y también el tener la oportunidad de dialogar, de comentar con tu público a través de tu cámara y tus micrófonos, muchas gracias. Saludo con aprecio a la diputada, ya te hice diputada Lopita Vidales. ¿Qué dicen? No voy a avisar, pero habrá señales. Állame tantito, no me distantes, ¿eh? Lopita Vidales y Joaquín Suárez, bienvenidos. Muchas gracias, Néstor. Un saludo, Riu, Néstor, Joaquín, pues una vez más aquí con ustedes en este programa de Arenga Política, donde esperamos resolver muchas de sus dudas. Pues yo quiero, este, informarles algo que ustedes no tenían conocimiento, pero el diputado local cumplió años el pasado sábado y vamos a ofrecerle aquí este... Muchas felicidades. Gracias, 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 muchas gracias. Vamos a ver, ¿cuántos años tiene? Cuarenta y dos, exactamente. Pues ahí vamos, ahí vamos acumulando años, acumulando experiencia, acumulando pues mucho trabajo que hemos realizado, siempre con mucho gusto, pero sin duda alguna hay muchísimo más trabajo que realizar y por supuesto que con todo el ánimo de seguirlo haciendo, siempre buscando estar cercano a la población, en escuchar, en estar haciendo lo que debemos de realizar para generar mejores condiciones de vida en nuestro estado de Colima y por supuesto en cada uno de sus diez municipios y haciéndolo con gente que le gusta trabajar, como mi equipo de que me acompaña todos los días, por supuesto gente también como ustedes que está un gente que se entrega a buscar realizar el trabajo lo mejor posible todos los días, pues ese es un gran ejemplo para su servidor, ustedes que todos los días están activos cada quien en su área de trabajo, pero siempre, siempre con mucho gusto y mucho profesionalismo, eso por supuesto que siempre me motiva, eso motiva y espero que Dios nos conceda muchos años más hacia adelante, con muchas ganas, con mucha salud y bueno, pues ahora sí que muchas gracias, bonitas sorpresas. Y pues vimos ahí, Nesco, que aquí el diputado pues anduvo muy activo, ¿verdad? A pesar de que era su festejo, lo vimos trabajando ahí con toda la población aquí en el estado de Colima y realmente pues reconocemos esa dedicación y entrega que tiene el diputado amigo Río Rivera por todo lo que haces y tu cercanía con la gente. Nos vemos con mucho gusto y lo seguiremos haciendo de esa manera. Y la verdad es que hay pocos diputados que dedican tiempo a la población, ¿no? Anteriormente te acuerdas eran diputados de Silla y de Meprete, realmente, y por eso les decíamos los levantaderos, ¿no? Que iban nada más a levantar y a decir lo que te diga, patrón. Y ahora no, ahora la política y la que tú haces es diferente porque estás al contacto, hay muchos diputados locales que no hacen nada, hay diputados locales que solamente en la tribuna expresan dolor y sentimiento en contra de los compañeros y los denostan, los llaman mentirosos, los llaman de diferentes formas. Y eso no está bien, que se pongan a trabajar, que vean a la ciudadanía y que realmente vean los problemas que tiene cada municipio porque así te toca ser diputado federal y te toca prácticamente el estado de Colima y Guadalajara y Nayarit y varios estados. Pero tenemos locales que son de un distrito que ni siquiera a sus distritos van, ¿verdad? Por eso luego en las campañas les dicen, ve a tu distrito, ve a donde no te conozcan, entonces ve a su distrito. A su distrito, ¿verdad? No, y informales también a quienes nos están viendo o quienes nos van a ver después que Ruy Rivera es del otro distrito, o sea, no le pertenece Tecomán. Sin embargo, ha realizado varias visitas, no propiamente a un programa, a un medio de comunicación. Tenemos conocimiento que ha tenido algunas reuniones, ¿para qué? Para llevarse el sentir ciudadano y poderlo manifestar, proponer también en la tribuna y a un diputado federal se le complica esos traslados a los municipios, pues tienen mucho trabajo legislativo allá. Yo siempre he dicho que los pagos que se dan a un diputado federal, diputado local, regidor, están bien pagados o quizás puede ser poquito, pero si realmente trabajan. Si no trabajan, pues no, por eso la gente dice que se les paga muchísimo dinero, pero la realidad es que cuando estás haciendo un dictamen, cuando estás entrando en un análisis o cuando se va a aprobar algo que te tienes que desvelar o pasas, ¿cuántos días es lo que más han durado ustedes ahí trabajando? ¿Tanto sesionando como dictaminando? Pues mira, la última semana, pues prácticamente fue toda la semana, pero ha habido días que se inicia en la mañana, sigue toda la noche, en la madrugada, cierra y vuelve en la tarde y continúa. Pero mira, yo creo que cuando se tiene ganas de trabajar, el tiempo realmente es lo de menos. Mucha gente que se dedica a la arquitectura, a la ingeniería civil, a cualquier actividad, tiene que trabajar a la hora que se les presenta el trabajo. Y entonces si la gente que se dedica a algún área o algún sector en particular del quehacer social, porque el que está en la política tiene que ser diferente. También tienes que nutrir tu agenda de mucha actividad y de esa manera cumplir tu responsabilidad. Y si tienes que trasladarte hacia donde tengas que trasladarte, tienes que hacerlo. Si es de México a Colima, de Colima a México, tienes que hacerlo. Y si es hoy aquí, mañana en México y viceversa, debes de hacerlo. No puedes caer en la cómoda de, no, es que cómo voy a irme hoy, me voy a regresar a Colima al rato. No, a ver, si tienes que hacerlo, pues hazlo. Y no le estés protestando al trabajo. Porque es como si la doctora Lupita tiene que recibir gente de ahí en el área de la salud. Dice, no, yo ahorita no puedo porque la persona, pues, le motivo que le quieras poner para justificar que no quieres recibirlo. ¿Verdad? Que porque tienes una fiesta, porque tienes un convivio, que porque una reunión familiar, cosas así. Pues siempre es importante el sí atender algunas, pero también es más importante cumplir la responsabilidad. Y la responsabilidad, pues, se tiene con la población. ¿Verdad? No con una persona, no con dos, sino con la población en general. Y esa es la responsabilidad que yo creo que tenemos que ir siguiendo. Y siempre hacerlo, pues, con mucha, con mucha responsabilidad y con mucha entrega. Porque solamente así podemos llegar a buenos resultados. Y a veces, metiéndole muchas ganas, ya ves que estamos a punto de lograr las cosas y se desbarazan. Pero, pues, si no lo haces desde el principio, pues, no vas a saber en cuánto tiempo lo vas a lograr. Y es que realmente el ritmo de trabajo es el que tú impones. Si hay demandas del Congreso y, pues, vamos a llamarle así, agenda legislativa que tiene, pero tú eres el que marca tu esfuerzo a parte. No como los regidores de Tecomán, que hay varios que ni siquiera salen de su casa o de la cantina no salen. Y nunca están en donde deben de estar. Y los diputados locales hablamos igual, de esa manera, de los diputados locales, que también se la pasan en la fiesta o que se la pasan haciendo otras cosas que no es su labor. Y realmente olvidar a la población. Entonces, tú haces, aparte de tu agenda, lo que tienes que hacer, visualizar con la ciudadanía, visitarlos y el sentimiento que tiene uno como ciudadano, o tratar de trasladarlo a la parte donde no responde. Sí, sí, mira, por ejemplo, un tema que estamos trabajando para impulsarlo en este nuevo periodo ordinario de sesiones es un tema del área de la salud, el tema de la insuficiencia renal. No soy experto, por supuesto, en la materia, pero sí de muchas reuniones que hemos tenido con personas que tienen este padecimiento de salud y vemos cómo se va generando, pues, el sufrimiento de su persona, de su familia, de su círculo social, pues, nos surge la necesidad dentro de los diálogos de buscar alternativas para que su calidad de vida le sea mejor y más llevadera. Estamos trabajando para que el tema de la insuficiencia renal sea clasificado en el rubro de la discapacidad. ¿Por qué? Porque cuando tú eres diagnosticado con este padecimiento, tu fuerza física merma, tu resistencia humana merma y no tienes ninguna justificante permanente que te permita el disminuir tus horarios laborales, disminuir tus niveles de estrés. Al contrario, se incrementa porque sabes que no tienes la fuerza para cumplir y tienes que cumplirlo, que tienes que preocuparte por conseguir el recurso para todo lo que se requiere para la atención de este padecimiento. Y todo lo que representa, lo que estamos buscando es que se pueda tener la clasificación para que tenga algunas complacencias, algunos beneficios, sí, incluyendo el entrar en los apoyos de gobierno que puede corresponder a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, la que sea, pero que también ellos tengan esta oportunidad para que puedan tener una mejor calidad de vida. Realmente, yo creo que todos conocemos a alguien, alguna persona que tiene un problema de salud como tal y pues creo que es justo y es parte de nuestra responsabilidad el buscar hacer algo que les pueda dar una mejor calidad de vida y con este tipo de factores que sean identificados y que sean pues considerados, pues les puede ir mejor, como es simplemente ya tengo este padecimiento y busco la manera en cómo seguir adelante, pero con la misma carga en todos los aspectos que venías teniendo, pero sabiendo que hoy tienes una diferente fuerza física. Y lo digo con bastante respeto, pero también tratando de que de ser muy claro en lo que representa la insuficiencia renal, pero que sepan que estamos trabajando, buscando una alternativa que les permita tener una mejor calidad de vida y por supuesto el estrés disminuya y que la fuerza humana que se genera en su persona sea enfocada a la recuperación, sea enfocada a vivir mejor y por supuesto que sea enfocada para que tengan una mejor calidad de vida. Y hablando en temas de salud, siguen los problemas ahí, ¿verdad? Incluso, perdón, incluso una parte que hay mucha gente que tiene una enfermedad de ese tipo y que a pesar de que tenga seguro social, pues ya no le alcanza por la situación que vive el sector salud, la falta de medicamentos y entonces lo poquito que le dan como la incapacidad que se le exigen, se le exigen en un 40 por ciento, 50 por ciento porque es la enfermedad general. Y entonces ya, mesma en su casa para comer y luego tiene que comprar medicamentos y ahí es donde también le genera mucho y esa fuerza mental que muchos puedan tener de salir, pueda salir ya no porque repercute en todo el entorno familiar. Sí, así es. De hecho, pues algo de lo que yo quiero que la población se entere es que nuestros diputados de Acción Nacional siempre han estado respaldando todo en lo que va al tema de salud, que les hemos estado también solicitando de manera constante, pues nosotros desde el área de la salud se los agradecemos, este Riul, a Julia también, ¿verdad? Nuestros diputados que están ahí en el Congreso local también, a Cristín, ¿verdad? Todos ellos, incluso hay algunos diputados que han levantado la mano en pro de solucionar toda la problemática que tenemos aquí en el estado de Colima. No vamos muy lejos, hace cuatro días se manifestaban ahí nuestros residentes del Hospital Regional Universitario por el problema de la falta de insumos. Eso es de lo que se ha estado señalando de manera constante porque se llevan a cabo la distribución de los insumos, pero esos insumos no son suficientes para nosotros porque recibimos población flotante. Es gente que viene de Michoacán, gente que viene de algunos estados vecinos y entonces hay que darles la atención porque la atención es universal para todos, no la podemos negar. Si llega un baleado, una persona accidentada y requiere de la atención médica, eso es algo que dentro de nuestra formación como profesionales de la salud, pues hemos jurado que se le tiene que dar la atención y así debe de ser, sin distinciones. Y eso es algo de lo que hemos estado de manera constante solicitando el apoyo de nivel federal y de aquí en el gobierno del estado para que volteen a ver la problemática en temas de salud y le den una solución adecuada. No se trata de discutir o de pelear, se trata de dar soluciones, porque esto es algo que es un área muy sensible para todos y yo creo que más de una persona tenemos un familiar con diabetes o hipertensión. Son enfermedades crónicas que sabemos que a la larga nos van a generar complicaciones, complicaciones que van a requerir de la intervención de algún especialista en la salud y que desafortunadamente ahorita con la falla de los quirófanos que tenemos en el Hospital Regional Universitario, nos está mermando mucho la participación y la solución de esos problemas porque tenemos pacientes que tienen muchos días internados en el área hospitalaria y que se les está derivando porque no se le da solución, ya que requieren, requiere la intervención de casos más urgentes, como es el caso de baleados o algunos pacientes accidentados que requieren una terapia intermedia, una terapia intensiva y pues a ellos se les da la preferencia para que los demás sean derivados después. Pero si nos lleva a otra problemática todavía mayor que es el hacer permanecer a pacientes por muchos días dentro del área hospitalaria, lo cual nos va a generar una enfermedad nosofomial o una complicación derivado del contagio de los pacientes por permanecer muchos días dentro de un área hospitalaria. Los voy a interrumpir, tenemos una llamada, creo que es para el diputado federal. Sí, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Gabriel Chan, era un diputado. Sí, ya lo está escuchando el diputado, a sus órdenes. Sí, yo le comentaba en esto, pues que tengo un proyecto, pero por mi situación de salud y complicaciones y eso, entonces yo quisiera platicar con usted si tuviera tiempo. Con mucho gusto. Sí, bueno. Sí, sí, te escuchamos. Este, yo quisiera ver si te diera un tiempito el día que te gustara para ir a ver y platicarle del proyecto y a ver en qué, en qué se podría... No, podemos colaborar. No, con mucho gusto. Primero, gracias por la llamada. Gracias, me pongo de acuerdo aquí con Néstor para que me facilite tu información y ponernos de acuerdo para platicar y con todo el gusto del mundo. Yo estoy afuera, diputado. Ah, pues entonces ahorita al final. Y al final, André. Sí, claro que sí, ya estamos aquí, para luego es tarde. Entonces ahorita te vemos. André, pues gracias. Gracias a ti. Gracias, Don Chan. André, gracias. Pues ahí... Pues es lo que te digo, la respuesta práctica. ¿Para qué le damos tanto al bolsi y se puede, verdad? De frente. Claro. Hay que agarrar todo por su cuerpo. Así es. Y seguimos invitando a la gente, pues, que este programa es de ellos, es para ellos. Y los servidores públicos para eso están, para escucharlos, para atenderlos. Aquí todos tienen las puertas abiertas. No viene quien no quiere sus razones y sus motivos. Tendrá miedo enfrentar. Pues es que van a salir situaciones como estas, ¿no? En la que tendrán que gestionar, tendrán que escuchar a la gente. Y a veces, para algunos, es pérdida de tiempo. Y los reclamos que están al día, brindando el agua, de servicios que nos están dando y funcionarios que no trabajan. Tú llegas a las cuatro de la tarde y está la presidencia sola. Ya no hay personal trabajando. Se entiende que trabaja todo. Interrumpimos aquí a la doctora Luquita. Estaba explicando ahí el tema de salud. Pero era importante, pues, también. No, sí, es importante. No dejar de esperar tanto tiempo a la persona que estaba allá. Ya llevaba casi tres minutos en espera. Entonces, por eso fue la interrupción. Pero adelante, doctora. Sí, y como les mencionaba, los diputados de Acción Nacional están dispuestos a darle solución a toda esa problemática de salud. Y es una de las prioridades, pues, el darle solución a este tipo de problemáticas. Porque, pues, toda la población se ve afectada por la carencia de insumos que van a repercutir en la atención. Que, al final de cuentas, pues, los que van a ser afectados es la población. Y son los pacientes de escasos recursos económicos que acuden a nuestros hospitales. No nada más el hospital regional. Me refiero también al hospital general de Tecomán, al de Isla Huacán, al hospital materno infantil y al hospital de Manzanillo. Y así como a las otras tres jurisdicciones, que es jurisdicción 1, jurisdicción 2 y jurisdicción 3. Colima, Tecomán y Manzanillo. Entonces, el sector salud es un sector muy amplio. Y yo creo que hay que darle la importancia que requieren. A veces no nos atrevemos a levantar la voz o a decir las cosas como son. El área médica es muy dada a hacer sus actividades y tratar de solucionar las cosas con lo que se tiene. Me consta porque estoy ahí las 24 horas del día. Se puede decir porque, pues, estamos al pendiente del servicio o la atención telefónica de lo que vaya surgiendo. Y, pues, estuvimos de frente ahí en la pandemia. Y fue algo de lo que vimos. Este, con lo poco que se tenía, se le dio solución y atención a los problemas que realmente así lo requerían. Y, pues, una vez más, este, Riul, muchas gracias por el apoyo. No, pues, nada al contrario. No, pero a nivel nacional está crítica la situación. Ahorita volvieron a unos grupos del sector salud de doctores, los granaderos, los... ¿Y vimos la manifestación? Los quitaron y según en México ya no había represión. Según en México ya no había represión. Lo acabo de decir hace poco el presidente, que ya no había violencia. Y tocaron el tema también que habíamos tocado el otro día del doctor que utilizó fentanilo. Y una doctora dio una plática exacta de qué es el fentanilo médico. Que los precursores del fentanilo que se utilizan no es para el sector salud. Y entonces a ese doctor, pues, lo quisieron agarrar en ese tema y lo tienen ahí preso. Pero... Y el sector salud... Oye, pero a un profesional en el área de la salud lo criminalizan. Ajá. Y por qué no a quien lo utiliza para envenenar a la sociedad. Ajá. ¿Verdad? Ahí hay muchos abrazos. Muchos abrazos. ¿Verdad? Y para acá muchas agresiones. O sea, son las cosas que no empatan en esta realidad que actualmente estamos viviendo. Yo creo que el respeto, pues, es muy importante. Pero también el fortalecer a los sectores que le dan vida a la buena vida de la sociedad. Pues, oye, el sector salud, si de por sí lo tiene el presidente en muy malas condiciones, cuando él pinta una película totalmente diferente, ¿no? Totalmente distinta a lo que realmente existe. Ahora con la puntada que sacó, ¿no? De que iba a ser una... Un almacén gigante, no un almacén gigante. A ver, es que otro elefante blanco como los megaproyectos. Otra ocurrencia. ¿Cuánto dinero le va a meter a hacer un almacén de esa naturaleza con los mismos resultados que los otros megaproyectos que son unos embudos de dinero? Y que no entiende. A ver, yo hubo una resolución de carácter internacional en donde se trata de evitar que se siga devastando la selva con el Tren Maya. Y a ver, una cosa importante. En el pasado también hubo muy buenos ingenieros, ¿verdad? Si no se hizo por esas líneas, pues es porque se supo que no era lo conveniente, ¿verdad? Porque no era lo verdaderamente correcto devastar la selva y generar tanta problemática como se han encontrado. Y que simple y sencillamente no lo logran. No lo logran. No han podido avanzar. Y hoy, pues además del gran daño que han realizado, porque la corteza terrestre que existe en toda esa zona, pues es muy distinta a todo lo que existe. Y es una zona en el país y es una zona muy característica, no solamente del país, sino del planeta. ¿Cuál es la función natural que está jugando esa zona que hoy están dañando? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Porque es una zona muy en particular que tiene los cenotes y que tiene la corteza de esta naturaleza. Y hay que ver el daño que le estamos causando al planeta. Pero, pues si no lo toman con esa seriedad, el saber que están generando un daño al ecosistema, pues es algo que totalmente es reprobable. Así es. Sí, reprobable. Y hoy con esta nueva ocurrencia de que va a ser un gran mega almacén. A ver, mejor que ese dinero le invierta en surtirle medicamentos a todos los estados de la república. Que le invierta al sector salud en general, hacia la planta laboral, hacia la infraestructura que ya se tiene, en la compra de los insumos, y que nos dejemos de este tipo de disparates que luego el tiempo nos alcanza y que les dice, te equivocaste. Y es que, fíjate que yo tengo un concepto de esa parte donde digo que el presidente llegó diciendo que se acaba la corrupción y ya a esta marca ya no le vamos a comprar el agua para la distribución, hay que se quede con su producto. Y yo hago este negocio. O sea, él cree que todo el mundo estaba haciendo negocio con la institución de salud, con las instituciones de salud. Y quitó todas las farmacéuticas y quitó muchas cosas, que a la larga se quedó sin nada y él quiere proveer, porque de hecho la famosa vacuna COVID mexicana, pues ahí está almacenada igual, vean, chance a perder y muchas cosas que están. Y él cree que todo el mundo hace negocio. El único que tiene derecho a hacer negocio es el rey, el rey del Palacio Nacional. De aquí, el nuevo rey mexicano. Y sus sucurrencias son el día. Entonces yo, mi teoría es que es como Cristóbal Colón. No sabe a dónde salió ni a dónde llegó. Notarán de decir también que están haciendo negocio con los libros de texto y por eso fue ese cambio, esa modificación. No, de hecho los libros de texto, yo igual con ese... Ese es otro tema. No somos expertos, leemos, escuchamos, vemos, nos informamos. Y salió un tema que Benito Juárez nació el 18 de marzo. Ya cambió la historia. Bueno, y entonces le dije, pues es que nos vamos a tomar tres días. Y la fiesta de la expropiación. Y el natalicio de Benito Juárez lo vamos a hacer en un solo día, el 18 de marzo. O sea, fíjate nada más qué alcance de un error. Y como chascarrillo me acordé de una película de años donde había un concurso a los 64.000 pesos. Y actuó una persona y ya va a llegar a los 64.000. Y le dicen por los 64.000 pesos que nos tienen el doctor de este poema. Y le leen un poema de Amado Nero. Y la señora dice, es de fulanito de tal. No, fíjese bien. Es que es de fulanito de tal. Era del novio que se lo escribió una tarde y ella creyó que el novio se lo había hecho. Y así estamos ahorita. El engaño. El engaño totalmente. Y la señora creyó que el poema de Amado Nero se lo había hecho a su novio porque se ve enamorado en ese momento. Y lo mismo estamos ahorita con los libros. ¿Cuántas falsedades, cuántas cosas que son pequeñas a lo mejor? Pero ya se imprimieron para cuántos niños hay de las personas. Bueno, parecen pequeñas. Pero la consecuencia y la creciencia es grande. Es catastrófico. Es grande. Realmente. Y una cosa importante. El Estado es el que tiene la responsabilidad de educar a todo este grupo social que es todo México. Sí, a las infancias y a las juventudes y a todo aquel que quiere estudiar. Pero hablando de este sector, si tú, como Estado mexicano, dices, sí, trae muchos errores, pero no hay problema, así que los usen. El mensaje es, al ahí se va. El mensaje es, ah, qué importa, que esté mal, pero así, no. Que sigamos siendo mediocres. Ese es el mensaje. No te esfuerces. No, yo creo que el Estado es el ente moral más formal y serio que debe de existir, tirando a que lo que él le va a administrar de información para que aprendan las niñas y los niños, debe aspirar a ser muy, muy correcto en las bases del aprendizaje. Y yo creo que, Joaquín, Riuli y Néstor, las bases para una buena educación, pues es la tecnología. Y si hay algo de lo que nosotros carecemos en el país es, ahora sí que el conocimiento, la tecnología, por qué rechazar los libros de texto gratuitos, donde ya estábamos muy avanzados en cuanto al conocimiento de las matemáticas y que ahora se va a reducir tan solo a unas cuantas páginas. Si sabemos que eso es de lo que adolecemos, pues vamos dándole la prioridad a estas áreas que nos van a ayudar a tener alumnos con una capacidad mejor a la que se esperaba. Y si hablamos para tener una buena capacitación de todos nuestros alumnos, que son estos alumnos, que en el futuro quizás tengamos arquitectos, médicos, que son los que nos van a atender a nosotros cuando estemos más grandes, pues obviamente que queremos que estén competitivos, que tengan una buena capacitación. Imagínate, doctora, en ese esquema de, no, trae muchos errores, pero no le haces, sí que los usen, porque ya no, ya es costoso volverlos a imprimir. Que tú, en el instructivo de algún medicamento, o lo que a ti te enseñaron en la escuela, te digan tres mililitros de qué sustancia. Y tú digas, oye, traigo cinco, pues así pónselos. Entonces, imagínate, falta de profesionalismo, conocimiento errado, equivocado, y la consecuencia no puede ser menor. Cuando tú ministras algo a la desproporción. Si es menos, no te va a dar la efectividad. Si es más, pues puede causar un daño. Entonces, ese es el mensaje. El aceptar que los libros vienen así y luego salen queriendo hacer ver mal a la gente que lo está señalando. Y digo la gente, porque realmente hay mucha polución social a nivel nacional. A través de las redes, muchas personas están comentando el tema. Y eso, por supuesto, que es responsabilidad del Estado, el revisarlo, el Estado mexicano. El revisar, el escuchar a la gente. No puede ser nada más así. Digo, hoy iniciaba la primera, el primer ejercicio, ¿no? En donde van a tratar de justificar, de explicar, pero porque existió una acción jurídica que se... Un mecanismo jurídico que se activó en vía de demanda. Y les ordenaron que suspendieran la distribución hasta que se hiciera la revisión del material. Y luego, para contrarrestar eso, de manera indebida, a mi criterio personal, dicen, no, es que ya fulanita dice que quemen los libros. No, es que cómo vamos a quemar los libros. A ver, no se trata de quemar los libros. Yo creo que hoy en día sabemos que quemar los libros es contaminar. Hoy lo que tenemos que hacer es reciclar. Y si se tiene que sustituir el material, pues en aras de la buena educación de las infancias, tiene que hacerse. Porque yo recuerdo cuando estábamos en la escuela, tú entregabas una tarea con borrones, con rayones, con las manchas del borrador, y el maestro te decía, no, esto está mal. Vuelvelo a hacer. Vuelvelo a hacer. Entonces, pues ese es el nivel, o sea, si lo queremos equiparar, entonces entendemos que ese es el nivel de educación que traen las personas que están autorizando este tipo de materiales, o que están justificando los errores y dicen, no, así utilízalo. ¿Verdad? Y entonces, ¿quién es el encarga? Pues el titular del Poder Ejecutivo Federal. ¿Verdad? Que es el que tiene el comando de la nación, y por consecuencia, pues es el que debe de dar el visto bueno, ya de manera general, o decir, espérense, no distribuyan eso porque tienen errores. ¿Verdad? Pero bueno, pues son temas en donde todavía hay mucho que va a haber que platicar, y esperemos que haya un freno en esta distribución, y esperemos que haya, pues una corrección a la historia que pretenden escribir, con poner los libros a la y se va. Pero además ese proceso parece ser que se inició por la ideología de género, por el tema sexual, porque las familias, los padres de familia, y hay que, ya ven que hay asociaciones de padres de familia, estas asociaciones, pues han, se han inconformado porque, pues tocan, hace años, no sé si todavía lo existe, pero teníamos el delito de ultrajes a la moral. Era un delito, los ultrajes a la moral, que tú te estuvieras exhibiendo públicamente con actos sexuales. Entonces, todo parece indicar que los libros ya traen todo eso también. Y no somos expertos, yo no he visto los libros, pero hay gente que ya dio la nota a algunos medios de comunicación del por qué están haciendo esos procesos. Pues son varios temas los que están siendo señalados, y eso es lo grave, pues, de que son diferentes temáticas las que la gente se está percatando de que viene en error. Sí, hay errores en matemáticas, hay errores en la historia. Sí, traían la intención. Puede ser. A lo mejor un error de dedo pudiera, no sé, en una materia, pero ya en todas, o en varias. Te digo, ahorita hay cinco estados que ya dijeron que van a detener la distribución. Hay cinco Guadalajara y otros del norte. Este, y también, el, el, como te dijera yo, ¿de quién es el secretario de Educación? ¿En dónde estaba la señora Rafines? ¿De dónde salió la chistera del presidente? Digo, esta va a ser la secretaria, va a sufrir a la otra, la maestra. La maestra tampoco estuvo en aula ni en salón, siempre ha estado en la política. y, y de repente fue la, la secretaria de Educación y desde ahí viene. ¿Y quiénes son los asesores que elaboraron el libro? Pero, pero nosotros en el periódico CDI Noticias publicamos el riesgo que se corría. A veces me pasan el archivo, este, ¿de quién era el responsable? ¿De alguien que estuvo en Venezuela como funcionario? No, no, sí, pero, pero, te digo, pero... Porque también viene el tema del, 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 de cómo son aquellos gobiernos los que quieren implementar en México. Sí, por eso tengo, de hecho, por eso está, ¿Quién es la secretaria de Educación? Y desde ahí, y le dijeron, con estos vas a trabajar, y el, el cómpus es el que entrevistaron, el que es el responsable. Fue como si estuvieran entrevistando a Dios. Y el despot me dice, no, pues yo los hice, yo soy el mero mandón aquí, y no hay nada y tal, pero bueno, consecuencias pagaremos, ¿verdad? Desgraciadamente. Claro, claro. Pero Dios quiera que también igual, pues, se tenga esa parte, que se razone, y, y tocarse un tema que dice. Hay gente que, que empezó a, de, de los dos de ellos, a decir que éramos hitlerianos que ha quemado un libro. Y yo nomás quiero recordar que, en la quema de libros, eran libros judíos, nada más exclusivamente escritos por judíos. No era la literatura general. A ver, aquí les mando quemar los libros, pero de las, de los que escribieron los judíos. Esa es la famosa noche de la, de los libros, de algo así tiene un nombre. Es donde quemaron tantos libros, pero porque los escribían. No fue por esa situación. Y aquí ya lo catalogan de esa manera, ¿verdad? Que quisieran. Pues mira, esperemos que, que corrijan el rumbo de esta historia que quieren escribir con información equivocada y que lo visualicen para bien de la buena educación de las niñas, de los niños y que principalmente se escuche a la población. ¿Verdad? Es parte de la responsabilidad. El funcionario de la dictadura venezolana de Nicolás Maduro de nombre Sandy Arturo Loaiza es su secretario de la CEP en México. Y aquí viene la gaceta oficial de aquel país. Y el riesgo que se corría son los responsables de imponer la ideología de género en las escuelas. Yo creo que en esto de Riu y Joaquín tenemos gente altamente capacitada en el área de la educación que tiene mucho que aportar y no tenemos por qué someter a los análisis o a ver cómo se puede modificar el esquema de educación de la niñez y nuestra juventud en México de personas que no son de nuestro país y que tienen otra ideología. Mira, yo recuerdo que en la escuela nos enseñaron los diferentes modelos políticos, social, económicos, cómo era el socialismo, cómo era el comunismo, la república, todo este tipo de figuras políticas, pero una cosa es que te digan lo que es, cómo es, en qué consiste y otra cosa es que quieras aleccionar modificando el pensamiento para aceptar un esquema tipo comunismo en el país. Una cosa es que te digan esto es lo que ha existido, lo que existe actualmente y otra cosa es que te digan que queremos ir hacia organizarnos de esta manera. Que te marquen el rumbo hacia donde tienes que ir. Que te digan que así nos queremos organizar como en Venezuela, como en Cuba, ¿verdad? Adoctrinándote. Esa es una cosa totalmente diferente, ¿verdad? Pero, pues, lo demás es conocimiento que claro que es necesario que se aprenda, pero en México, en México ya en el pasado hubo un movimiento revolucionario, una lucha armada en donde se derramó sangre para que la gente pudiera gozar de los derechos a la educación, a generar tu patrimonio propio para ti, para tu familia y hoy cuando escuchas a nivel presidencial de la república decir que no te esfuerces, que no te prepares, que no es necesario estudiar, ese tipo que no debes exactamente, a ver, eso se contó, si hoy la gente que fue a la revolución escucha un presidente decir eso, se va de nuevo a la revolución, afortunadamente hoy en México hay mucha gente que ya estudió y estudiamos y sabemos que la línea de las armas pues no es la línea para la lucha en este momento, hoy nuestra herramienta es el voto, ¿verdad? y que hay que ejercerlo y esto es educación cívica, esto es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanas y como ciudadanos y hay que ejercerla en cuando se lleguen los momentos electorales, es un derecho y es una responsabilidad, así es, entonces, pues hoy la revolución tiene que ser en ese sentido, ¿verdad? pero para defender lo que cada quien pretende defender y pero siempre será pues el tema del crecimiento sano, el crecimiento integral de las personas, de las familias, el que se generen pues la identificación plena de los derechos de los que debemos de gozar, por supuesto la protección de los mismos y además la libertad que se garanticen, pero pues siempre poniendo la rectoría del Estado de cómo nos debemos de conducir en la sociedad y para eso pues el llevar o querer cambiar el modelo del modelo en el que vivimos que es una república que es un México de instituciones con principios democráticos en donde no manda la persona que está al frente del poder ejecutivo federal sino que es solamente ejecutivo ¿verdad? es ejecutivo es el que ejecuta pero lo tergiversan lo malentienden y parece que creen que tienen una banda de rey o de emperador no, es una banda de presidente de la república nada más ¿verdad? y representa a todas y a todos los mexicanos no solamente los que traen la camiseta de su color partidista si quieren conocer que nos están viendo sobre esta historia que habla Jul Rivera pues les recomendamos las películas La Cristiada Los Cristeros La Revolución La Cristiada viene después donde los católicos se levantan también en armas y pelean contra el gobierno de Plutarco Elías Calles un gobierno parecido al que hoy estamos viviendo pero que yo creo que se detiene por ese antecedente que ya hay entonces usted ve esas películas que se le hacen un poco aburridas pues vea la de José Sánchez de Río que acaban de estrenar Cinemex hace unos meses se llama Mirando al Cielo esa película y es ese momento donde los mexicanos sufrían los cristianos sufrían y eran perseguidos y pasaba lo que pasan en países como Venezuela Nicaragua donde expulsan a los obispos los encierran los detienen los golpean los matan eso vivimos en México en el tiempo de Plutarco Elías Calles las películas son La Cristiada o Los Cristeros la película de la Revolución Mexicana o esa de Mirando al Cielo porque de ahí surgió el santo José Sánchez del Río de Zaguay para que conozcan pues y no volver a repetir esa historia porque el que conoce esa historia si no la conoce estás dispuesto a repetirla el movimiento más tierno que se pudiera vivir es del 68 y eso es lo que yo comentaba hace 8 días están minimizando el sector salud y con el movimiento de hoy así se gestó en 1968 con estudiantes de medicina y estudiantes de la universidad que salieron a protestar precisamente por muchas cuestiones que el gobierno tenía en ese momento en contra después se unieron obreros y se empezó a unir la gente y viene esa trágica noche de Tlatelolco pero son los movimientos que viene 58 68 los criterios todo ese tipo es un como la chispa de por qué un gobierno está haciendo las cosas más pero este señor en 5 años prendió el fuego y es lo mismo que hizo que decíamos ¿quién destapó a Xochitl Gálvez? el destapador ¿verdad? el señor destapador dijo Xochitl Gálvez va a ser el candidato de los de frente de los conservadores y le tiró 15 días ¿y qué hizo? pues prendió el fuego ya no sopo ni cómo apagarlo no lo ha sabido apagar y ahora ya le prohibieron que diga y ahora dijo en la mañana o ayer la innombrable como le decía a Carlos Salinas en su momento ¿ya? el innombrable y todo el mundo sabía quién era en ese momento porque él denosta a la gente de ese tipo ha sabido utilizar su forma de hablar abajo y la gente pues nos causa risa nos causa gracia de repente las sinceridades que dicen pero es el tema de manejar el éxito del mexicano también parte de eso pero es importante conocer la historia eso no cabe duda para no repetir ese error y ahorita que hablaste de Xochitl Galvez que me vino a la mente también el tema de Jorge Luis Preciado aquí tenemos al diputado federal es por el partido de acción nacional tú también le ayudaste a Jorge Luis también no sé si también tú Lupita pero allá andabas muy activo y pues ahora se les va del pan pues no se va se va del que quiere pues dice el que quiere a nadie se le obliga a estar en un lugar donde no estás a gusto hay temas de políticos que dicen yo soy institucional y me aguanto el viento tierra y todo lo que pasa y ahí me sostengo pero cuando se buscan posiciones por un interés personal particular nada más no por el interés general desde el grupo que me extraña que después de 20 años que se dice así se sirvió del partido ahora diga que el partido no funciona yo entiendo que hay dirigentes que no trabajamos que hay dirigentes que buscamos cosas muy distintas las entiendo pero fallarle a una institución en ese sentido en un proceso donde se inscribió siendo regidor de un municipio ni siquiera presidente regidor pero perdió porque hay que aclarar que hay regidores que no van a tener candidatos al alcaldía siendo regidor y no presidente que perdió esa elección por eso es regidor del ayuntamiento de Manzanillo si hubiera sido presidente hubiera sido diputado federal pues a lo mejor pero aquí en el arroz político de todos nosotros se mencionó porque Luis busca una diputación fluya o una generalidad fluya o sea fluya yo creo que lo mismo que Noronha y lo mismo que otros que ni pintan ni fuman ahí en varios lugares Joaquín pues yo creo que algo que nos hace debilidad como políticos pues es la convicción plena que tengas de lo que es tu partido ¿no? también hay que reconocer ¿verdad? que si hacemos un trabajo lo hacemos con la firme convicción de ayudar a la ciudadanía y no nada más pensando en tu partido porque como en este caso este yo pienso que es algo que debemos estar plenamente agradecidos y más cuando tienes un cargo o un puesto político en determinado partido entonces no hay por qué denostar o hablar de manera negativa de un partido cuando estuviste mucho tiempo como funcionario en ese partido y una tras otra no pero aparte se sale por el proceso interno del frente o sea el frente plantea una regla y no vamos a ir tan lejos aquí 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 le dieron el encargo de 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 tomarle los datos a los a quien se lo dieron la empresa no 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 aquí en el municipio quienes traen el tema de de sacar los datos entonces vamos a poner mi nombre Joaquín Suárez tú eres el encargado de ayudar a José Luis y vas con Lupita y lo vas pero yo le digo a Lupita dame tu copia de tu credencial y aquí y ya y así lo que tradicionalmente han hecho o lo que se hace en muchos casos él se queja de sus mismos errores de sus mismos errores de 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 quien a quien puso o que no supo hacer la tarea de meterse a una plataforma y registrar previdamente porque te piden fotos de frente y un poquito más alejada y tienes que poner ahí tus datos y teléfono y varios y no lo hicieron entonces ahí están las consecuencias pero él antes de que pase de que lo descanfiquen dice renuncio porque aquí es un cochinero ¿está? si ya se curó en salud ya dice ahorita no pasa acá y yo voy a quedarle en parte y lo hablaban aquí y dicen a quien se ve con el MC que ya se pelucraba por algunos meses atrás situaciones de ese tipo porque ya no encaja en la política del Partido Nacional que está cambiando en el Estado y que ve otras posibilidades y aquí está la muestra pues o como dice Armando Reina le dijo a dueñas tiene 15 minutos que te fuiste el PRI quince a qué quince a qué y él ¿de dónde estaba? eso le dijo ¿y dónde estaba? ¿dónde estaba Armando Reina? igual trabajó con Nacho Peralta trabajó con ellos Silvio Vizqueño todos trabajaban con él ahora digo son santificados si Jorge Luis se va a Morena lo vemos como santo ya lo van a santificar y todos los pecados que cometieron se los dirán a la gente no todos tenemos un lugar todos tenemos una posición y hay que acordarnos quienes están en Morena puros explíctas que por interés particular ahí están no es por otra cosa no es por el interés de la gente y bien yo yo recuerdo y la doctrina del pan te dice ciertas cosas y tú se entiende que en la política vas a ayudar sin esperar nada a cambio y la misma gente la que te dice él me ayudó otra vez vamos para allá pero si te niegan y no le ayudas pues ay al siguiente no te doy el foco se acabó y le beneficia más al pan o le perjudica yo siento que le beneficia yo creo que le beneficia porque hay mucha gente que se fue por él no 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 mucha gente que se fue porque se salió del partido se salió del partido se salió del partido se salió del partido ponía candidatos ponía candidatos ¿verás que van a la iglesia? ¿cómo te digo? le beneficia o le perjudica no le beneficia así es más démosle una pregunta este programa de la iglesia es para conocer los diferentes puntos de vista de cada uno de los que estamos aquí como panelistas no se trata de hablar mal de nadie pero sí también hay que saber reconocer y resaltar lo bueno y lo malo que realizamos como como funcionarios en la política o de las de las cuestiones bien hechas que realizan para ayudar a la ciudadanía algo de lo que de lo que quiero reconocer aquí en nuestro amigo Riul pues es de que él no es este que se esté ayudando nada más a los a los militantes del partido acción nacional o sea es abierto tienen sus puertas abiertas para ayudar a toda la ciudadanía yo creo que eso es algo de lo que todos los funcionarios deben de tener ver la problemática que hay en las comunidades acercarse a la población escucharlos darle solución ser resolutivo porque eso es algo de lo que la gente se está dando cuenta y que ya no es como antes que nada más este porque les decían como en el caso de los libros de texto quieren marcar un camino una guía para que todos se vayan con los ojos cerraditos hacia esa dirección yo creo que ahorita ya no estamos en esos tiempos y hay que demostrar con hechos y con actividades como tenemos que trabajar o como trabajamos y ahorita pues ahí está el ejemplo de la llamada de la persona que va a atender ahorita tú sabes si el señor es del PAN es del PRI es del PRB es de X pasión lo sabemos el señor le pidió que lo escuche y le dijo ahorita te atiendo y ahorita lo va a ver entonces esa es la función de los funcionarios atender la ciudadanía hasta donde se puede también facilitar las cosas porque muchas veces también habemos ciudadanos que pedimos cosas que no son posibles hay muchas cosas que desgraciadamente también no tienen un alcance pero sí el que debe de responder en primera instancia es el municipio es nuestro primer representante y luego si a mí no me hace caso el municipio voy a ver a los diputados locales y si no me voy con los federales y entonces desde allá arriba viene una orden y les dice a ver qué están haciendo qué está pasando porque no hacemos el proceso tan bien debidamente como se podría hacer y entonces pues mejor yo me voy y digo si yo conozco la cabeza para qué voy a ver a los pies y entonces mejor diputado me puede ayudar con esto con una gestión pues se puede se puede mira si no se puede le das los mecanismos a seguir sencillo y fácil la claridad la claridad siempre tienes también un valor lo que se puede se dice y lo que no se puede también debe de decirse porque si no puedes incurrir un engaño así es en defraudar la confianza de la gente aquí tenemos tú conoce a estos diputados que de los que te estoy hablando que tenemos más de año y medio que se está gestionando la carretera de los perritos para Cerro de Ortega y ya la gobernadora ya lo hizo ya lo hizo Armando Reina ya lo hizo Ruiz García ya lo hicieron todos pero pues no vemos nada yo me acuerdo de una anécdota de un presidente municipal que les voy a pavimentar la carretera y le dijo no a mí pues yo creo que ya llevamos como 6 metros de pavimento porque cada 3 años vienen y la pavimentan entonces ya la carretera nos da una capa mala así estamos desgraciadamente entonces si hay que ponerle atención a muchas cosas digo las carencias son altas este gobierno nos ha metido todavía más al hoyo este muchos dicen ahorita que el dólar está barato y que nunca se había dado yo me acuerdo que en el 2009 con Felipe Calderón estuvo 15 pesos este y ahorita les digo bueno y si el dólar está más barato ¿por qué la gasolina no baja si la insortamos? al contrario la gasolina va ya casi a los 23 pesos ahorita en muchos lados y entonces si la comprábamos en dólar ¿por qué no ha bajado? ¿de dónde está sacando el dinero el rey del caso? hay una jurisprudencia ya hubo un juicio de amparo donde todo representante de elección popular funcionario están expuestos al escrutinio público incluso después de dejar el cargo pues son sujetos al escrutinio público entonces que viene cierto este programa es de propuestas también es de críticas de señalamientos pues lo vamos a seguir haciendo porque además la ley avala esa parte ya hubo si mal no recuerdo fue de la administración no sé si de Felipe Calderón o de Peña Nieto pero un funcionario un secretario de Estado se indignó porque estaban tocando el tema después de haber dejado el cargo y se fueron a juicio demandó y se fueron a juicio este y la Suprema Corte sacó una jurisprudencia donde dice claramente por ahí la tengo ahí la tengo en mi computadora en mis archivos señala que todo servidor público está expuesto al escrutinio público incluso después de dejar el cargo en Colombia acaban de meter al hijo del presidente de la república Patrick a la casa porque recibió dinero para la campaña aquí hubieran metido a los chocolateros también a los hijos del presidente y al hermano y al hermano y se convirtió en aportaciones pues ya vamos a partir ese pastel que ya nos pasamos de las 8 empezamos pero nos pasamos de las 8 bien pues lo partimos lo partes ahí o lo quieres sacar de ahí pues si puedes ahí yo creo que si porque si lo saco no lo veía y contratados toda la tarde listo aquí está el mariachi para que no vengan aquí nino vamos a dejar que Luis reparte el pastel nos llamamos el programa no soy muy bueno para no soy muy bueno no soy muy bueno si no soy muy bueno el niño pero habrá señales no diré que quiero pero habrá señales Miren, como ven, son medio malos Para... Y pues quiero aprovechar hoy este programa Para felicitar a mi esposo Que hoy cumpleaños Le vamos a mandar su rebanada de pasteles Bueno, así como hay cosas agradables También la semana pasada Falleció un amigo de nosotros Del fútbol del Atlante Leopoldo Valencia También falleció Y pues era de las gentes adultas Que ya jugaban con nosotros en las categorías Y que ya están cerca de la Tamaricera Pero también falleció Y hoy desgraciadamente falleció Guillermo Rosco También Un joven Un joven Ingeniero deportista Este... Y hoy desgraciadamente falleció Entonces pues Unas... Como la vida es Ya unos nacemos y otros nos vamos Pero hay que aceptar la vida con gusto Disfrutarla Vivir intensamente el día Sí Y mañana Dios dirá Y si nos da oportunidad A seguirle otra vez Sí, porque hay veces que decimos No, este es el mejor momento El mejor momento es ahorita Así es El de al rato ¿Quién sabe quién va a estar? Así es Exactamente Mañana peor tantito Sí Todos aspiramos a estar muchos años ¿No? Pero el mejor momento es este momento Así que gracias Ahorita Porque es el mejor momento Disfrútenlo Está hecho por manos de una hermana En Cristo Jesús De ahí de la parroquia de Santo Santiago Pues muchas gracias a la hermana Gracias, gracias Sí, Nacheli Nacheli, muchas gracias Muchas gracias Nacheli Esperemos que les guste Que se... Pues ya Nos despedimos Ya nos pasamos de la hora De la hora Muchísimas gracias Rul Al contrario Al contrario Gracias por la invitación Gracias por el acompañamiento Mucha buena información Mucho bueno que se genera Y por supuesto Pues listo Para la siguiente invitación Gracias Muchas gracias Lupita, Vidal Muchísimas gracias No, pues muchas gracias Rul Néstor Joaquín Aquí los presentes también Muchas gracias Que siempre están aquí acompañándonos Por eso si escuchan de repente Ahí algunos grititos pequeñitos Son los niños de Néstor Que siempre están aquí con nosotros Aprendiendo Sí Y están escuchándonos aquí Pero pues muchas gracias Muchas gracias una vez más a todos Aquí este con ustedes Cada martes En este programa de Arenga Política Ojalá que nos sigan viendo Y estamos también aquí a sus órdenes Para escuchar todas sus propuestas Y las dudas que quieran saber Muchísimas gracias Muchísimas gracias Joaquín El que puso toda la confianza En este programa Pues Por aquí agradecerle al diputado La presencia que también viene Enriquecer muchas cosas que a veces A veces desconocemos muchas personas Muchos ciudadanos La doctora con la doctora con la sabiencia de la salud Tú con el interés de poder difundir la noticia Que eso es importante Que también vas a ir a tu aniversario en la semana También una felicitación Muchas felicidades A ver Néstor Ya nos va a tocar Trae el pastel La próxima Sí, así es Nos va a tocar a nosotros Este Y decirle a la gente Que lea El periódico Es un 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 Yo aprendí con historietas a leer Y al chanclazo también Pero la lectura es importante para todos El que está El que lee está bien informado Porque hasta incluso Puedes viajar en los libros A muchos lugares que no se conocen Y gracias a los libros Se traslada y la imaginación La imaginación Y pues invitarlos a que vean su periódico Vean C.D. y Noticias Como dice aquí Joaquín Esta es la presentación Hay de todo aquí Desde sociales Hasta lo que acontece en la política De culto De la liturgia De culto De lectura De la lectura De la lectura De los evangelios Y pues hemos visto también que algunos maestros se basan en la lectura de este De este periódico para dejarle tarea a los niños Y eso es algo que estamos fomentando en los niños La lectura La educación La superación Que para nosotros pues es algo muy importante Ah claro Es un aporte a la sociedad Así es Muy importante Pues muchísimas gracias 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 por seguirnos En este programa Aranga Política Nos leemos el sábado En el periódico C.D. y Noticias Muy buenas noches Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches